Estoy sucio Acá estamos con Pacu Preparándola para la pista Para salir a la ruta Tanquecito de 22 litros Para auxiliares LED Lo mismo acá Acá lo tenemos a Pacu traveseando El tubo de ingeniero electrónico hoy Que conectó los barcos Y todo, todo, todo Para la ruta Para tener más autonomía 22 litros 375 kilómetros De autonomía ya hace 1 a 2 Pero bueno, nos vamos a Bariloche Como saben, así que bueno, dentro de poco Salimos, eh, ya falta poco Aguanten, aguanten Bueno, bueno, que hora es Las 7, 7 y 10 Bueno, arrancamos el viaje El gran día El sábado 20 Le vamos a meter como 500 kilómetros Quiero, hasta Carwe Provincia de Buenos Aires Vamos a tratar de llegar a las 14 Por ahí, depende Ahora vamos, estamos en la autopista Listo Estamos tapados Acá, por acá Pacu que sale sin NAFTA Porque bueno Salió improvisado Improvisado No estaba planeado Se planeó hoy Se planeó hace media hora Me dijeron Che, ¿y si vamos a Carwe? Bueno, no ha conseguido el NAFTA Ahora vamos a cargar otro ratito Bueno Ya estamos, ¿cuánto? ¿Qué tal es? Falso montado Las 9, 9 y 10 de la mañana Que frío, papá Que estamos pasando, eh Ya hicimos 134 kilómetros Estamos en la Ruta 205 La Ruta Nacional 205 Pasamos logo a Roque Pérez Y bueno, estamos acá Con Pacu Se dio los guantes, Pacu Rasgo los guantes de dedo corto Vamos bien con las motos Hace frío Pero bueno Ya a esta hora Va a empezar a hacer un poco más de calor ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo le ves la moto? ¿Anda bien? Perfecto Sí Perfecto Va cargado, eh Va cargado, eh Se trajo todo Un botonete Se traje el secador de pelo Va equipado acá con un cosito Yo no sé dónde tengo los auriculares Por ahí ahora los saque, eh Saco la mochila Música 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 Bueno, 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 amigos Bueno, 12 menos cuarto del mediodía Estamos acá, llegamos a, ¿dónde? A Bolívar Vamos a comprar pan, queso Y, no sé Una mortadela, Facu Y lo vamos a bajar con matecito Unos mate vamos a preparar Bueno, como se están portando las máquinas ¿Cuánto hicimos hasta acá? ¿300 kilómetros? Desde que cargamos combustible En la Richeri, ¿no? 310 kilómetros A mí me preocupa mi transmisión, ¿viste? Que ya está en lo último de registro Casi, casi no puedo tensarla más Pero, sí, cualquier momento Qué frío que pasamos, ¿no? Estaba flequita Yo no sentía los dedos Y eso lo venía con guantes Bueno, acá se puso lindo Creo que hace como 24 grados Ya acá, ¿no? Bueno, vamos a comprar acá Estamos en la ruta provincial 65 Kilómetro 327 Y Facu Quedó sin nafta Estamos en maniobra de recarga ¿Cómo va eso, Facu? Ahí vamos Estamos dando de cobre ¿Qué tenés para decir? Que vengo muy rápido Y entonces esta máquina, pido Tengo un motor grande ¿Cómo come eso, eh? Mamá Bueno, yo creo que también voy a cargar Aunque tengo Pero ya está Cargo y fue Cambié fuera Bueno, sí, sé que tú Planeas ir Por la autopista Del oeste hasta su fin Andarás bien Por la 66 Se rodean De Chicago hasta L Son dos mil millas Más también Podrás hacer Andarás bien Por la 66 Llegamos a Guaminí Estamos cerquita 60 kilómetros de Garber Ahí estamos ¿Y cuánto tenía? ¿Atrás? ¿26? ¿Atrás? Bueno, está muy bien Tenía 14 Adelante Me puse 30 Se me cortó un rayo De adelante Ah, está Estaba muerto Estaba muerto ¿Qué pasó? Corre, eso me viene a esta cita Recibiendo nofta full Bueno, ya casi llegamos Casi llegamos Son las 4 menos cuarto Estamos donde En Cargo Capital Provincial del Turismo Normal Bueno Llegamos, Facu Ya estamos Lo logramos Sí, sí Qué manera de hacer un kilómetro ¿Cuánto hicimos? 500 y pico Altísimo Desde las 7 de la mañana Van a ser las 4 de la tarde Así que ahora Creo que después de esto Es una toma De la pileta Bueno, bueno, bueno Ya estamos Llegamos Estamos en la Resalada Ya le se metió Debajo del agua Y le arden los ojos Por la concha La jeta Todo Y esta está buena Porque es para flotar Así que bueno Llegamos 500 550 kilómetros Hicimos más o menos Moto Dentro de un dato Vamos a ir a conocer El pueblito Que se llama Pehuem Bueno, hasta luego ¡Suscríbete! 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 Música Bueno Facu estamos acá, hidratándonos Hidratándonos en el lado Porque acá hay mucha sal Y la sal te trae algo espectacular Y aún sigo soñando Y cada vez que vuelvo a ti Siento que vas Mucho, mucho más tarde Hay esta parrilla, vamos a ver la parrillada de mil pesos por persona Bueno, 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 llegó la parrillada de mil pesos por persona Esta es la parrillada de mil pesos por persona Ya es domingo Domingo 21 Estamos acá en Carue Y nada, bueno Y nada, bueno, en general ha hecho Vamos a tensar cadena, lubricar Hacer esas cosas Antes de entrar a la ruta del desierto Así que bueno, espero que tengamos suerte Nosotros, claro, vamos para el lado de Santa Rosa Y nada, vamos para el lado de Santa Rosa Más de Douai No, 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 nada, nada Y nada, nada, nada Bueno, vamos a continuar Mi moto sigue sin tener compresión, sin tener fuerza, no sé si está quemando mal o está suyo el carburador Pero no regula, después queda acelerada Veremos a ver qué onda A las 16 horas tendríamos que estar en Neuquén Pero bueno, lamentablemente la Tornado me dejó casi a pie Perdió, empezó a perder fuerza, cada vez más fuerza, fuerza Así que ya llegamos a General Hacha, en General Hacha quise ir a un mecánico Pero hoy es domingo y mucha bola no me dieron Y los mecánicos que había finalmente decían que si bien había que esperar mañana Pero repuestos ahí en General Hacha no iba a conseguir Y que iba a tener que esperar, si había que pedir algo, 3-4 días que llegue al Mercado Libre Porque prácticamente no hay locales, así que me aconsejaron venir acá a Santa Rosa, La Pampa Hicimos 100 kilómetros, la única forma de hacerla arrancar es empujándola Porque no tiene compusión, no tiene fuerza, así que la única forma con el motor de arranque no va Seguramente se haya cerrado alguna válvula de escape Espero conseguir un mecánico mañana y que me ponga la moto en marcha para ver Ya de por sí, hoy tuve que cancelar, tendremos que estar en Neuquén, tuve que cancelar el hotel en Neuquén Y me parece que en cualquier momento voy a tener que llamar a Bariloche para cancelar O ver, o al menos contarle de que mañana no vamos a estar allá, ya ceñé Y bueno, vamos a ver que podemos hacer Buen cuento Ya conseguimos un mecánico y mañana la llevo, no hay problema Estoy seguro que abre la válvula Mágicamente continuamos, hoy le metemos a tomar el coche sin miedo Sin escala Bueno, chau Bueno, día 3 Son las 8 y 20 de la mañana Vamos a llevarle la moto al mecánico y ver si... ¿Qué nos dice que tiene la moto? La pobre Tornadito Me dejó tirado Ver que tiene y ver si podemos seguir viaje Así que a las 9 faltan un ratito para llevársela Ya se la llevo 346 minutos más tarde Hola, ¿qué tal? Hoy es día miércoles Es la mañana Son, bueno, 10, 11 de la mañana 11 de la mañana son Estamos acá con Facu tomando unos matecitos En donde... Mate, mate, mate Al frente el hotel San Martín Esta es la ciudad de Santa Rosa Estamos al frente de la estación de trenes Hace dos días que estamos acá ya, tres Este será el tercer día que estamos varados Este viaje a Bariloche interrumpido Por suerte hoy pareciera que el mecánico ya tiene la tapa hecha Y va a empezar a armarla Y a la noche posiblemente ya la tenga Y eso es una alegría Porque posiblemente a la noche ya podamos empezar a seguir este viaje O estamos pensando también en dormir acá Y levantarnos bien temprano, madrugada y continuar el viaje Así que vamos a ver si tenemos la suerte Si el mecánico termina de hacerlo Para poder continuar Salud Bueno, estamos yendo a buscar la moto del mecánico Vamos a retirarla después de tres días Estamos yéndola a buscar Vamos a ver cómo está Por fin, por fin Bueno, bueno, acá la retiré La retiramos la moto Vamos a ver si anda Arrancó de una, eh Excelente, excelente La reacción Un lique Bueno, dos lique Porque el tigre está feliz Bueno, nos estamos yendo Nos estamos yendo Al final Al final nos vamos Y vamos a quedarnos hasta mañana después de dormir Pero no está, ya está ¿Qué hora es? Las seis y diez, Facu Vámonos, vámonos Seis y diez, acabamos de pagar Zafamos de En vez de pagar Tres noches Solo dos y media Así que bien Bueno, cincuenta mil pesos después Retiré la moto Y vamos a quedar a dormir acá Pero bueno, al final dijimos Vámonos, hagamos una locura Crucemos el desierto La ruta del desierto La ruta 20 De noche Vamos a ver qué onda Si la sufrimos mucho Vamos a ir parando Pero vamos a avanzar Vamos a avanzar que hace dos días Que, hace dos días Que estamos frenados acá Espero que haya quedado bien Esa hermosura Vamos, eh Tengo fe No, no, no No, 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 no